Te sientes casi, te suelto ya, te falta poco para creer. Porque pues dices tú a Cristo salvador, hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi, te suelto ya, pues vencí casi a Cristo ver. Haz hoy tu decisión, no la postieres ya. Mañana puede ser tarde, tal vez. Él casi hermana, es invador, frente al gran juez que te juzgará. Hay el que muere aquí, casi creyendo, completamente perdido está. Amén. 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 Amén.